un box de control de play play 5 color negro aquí con el experto en juegos a ver qué características tienen control o sea tiene ya sé que tiene las mismas que el control normal pero o sea o sea cuáles son las características de un control de playstation 5 los gatillos las sensaciones no compramos creo que el mercado libre costó 1200 pesos 1200 y un mensaje y está miren es dual sense control inalámbrico negro playstation sony aquí viene esta cajita su empaque vamos a verlo y ahí viene un pequeño manual lito un manuelito del control inalámbrico dual sense cuando las instrucciones a ver ahí está en su bolsita y vamos a verlo de cerca a ver trae el blanco no para ver cómo se ve está bien así se ve al al la luz así se ve aquí tenemos el sol entonces después vamos a ver cómo se ve y vamos a hacer la comparación pues bueno es negro no estoy siendo racista pero es de color negro aquí están los gatillos no sé no se ve aquí la esta la textura los cerramientos de textura así es esto parece no es no sé si sea pirata pero ahí está y aquí está el que trae en la play normal a ver aquí por lo menos se ven unos detalles aquí en estos controles y acá igual los botones a ver aquí que trae los gatillos pues se ven igual los gatillos se ven igual la sensación supongo que es la misma acá y se trae como una no se ve la textura pero si trae un pequeño textura con botoncitos ahí pues ahí está es lo mismo corte corte no es así así ahí está pues ese es un control que acabamos de comprar ahí están los dos el que con el que viene la play es blanco y que lo que compramos ahorita es negro es dual sense control inalámbrico para playstation 5 alrededor de 1200 1300 pesos en mercado libre con envío el día siguiente y bueno espero que te haya gustado este unboxing pequeño unboxing de rápido y te invito a suscribirte totalmente gratis dale like al vídeo y comparte cualquier cosa en la caja de comentarios adiós